¿Cuándo te iba a dar a su casa? Romero, ¿dónde nació? Nací en Mar del Plata, el 14 de febrero de 1910. Mi padre fue actor, trabajaba con los Podestá, era de aquellos actores, amigos de Alberto Hidalgo, de los famosos anarquistas que trabajaban en los centros recreativos y se juntaban con los Podestá y hacían teatro. ¿Cómo se llamaba su padre? Francisco Cárpena. Tuvo compañero de teatro, tuvo que escapar de Buenos Aires porque también en aquel tiempo se perseguía allá. Se quemaban las obras porque decían que eran obras avanzadas, que esa cultura arruinaba al pueblo. Y escapó a Mar del Plata. Y allá, entre todos los menesteres, se puso a trabajar de panadero porque la harina decía que era para el pueblo, que era blanca, el pan era como el teatro. Y formaba sus conjuntos. Compañías que llegaban a Mar del Plata, amigos lo iban a visitar. Y él tenía ese amor siempre por el teatro. Un día llegó una actriz con la compañía Pia Chentini, Polonia S. Franza, la Luquesi, que después la hija de ella se casó con el que hizo la Merino, ese que está en la perra de Mar del Plata, era un escultor, esa cabeza. Y formaron un pequeño piquete y los actores que venían nos visitaban. Y yo veía eso todos los días. Iba al colegio durante el invierno, algunas cositas miraba, y trabajaba en verano para poder mantener, ayudar a mi padre. Y un día trabajé en una tintorería que se llamaba Prat. Esa tintorería Prat me daba el lugar para que yo pudiera andar con un triciclo por la calle llevando ropa a la gente rica que venía a veranear, que nosotros le decíamos los ingleses, porque eran muy pocos. Ahí conocí a Simino Campo, a Simino Campo. Ahí conocí a muchas personas de la época, Alfonsina. Sí, los veía. La dimensidad del tiempo ahora me parecen grandes, pero antes se llevaba las ropas. Ahí lo conocí a Gardel, en un camarín, le fue a llevar un smoking un día, y entonces me dijo, pibe, me olvidé de la guitarra, ¿me la vas a buscar? Está en el Chantacuatro, me dice, porque él tocaba en las cantinas también. Y yo fui, cuando vine, ya no estaba, estaba en el escenario, me había dejado un peso. Cuando pasaron los años, yo, en una compañía, vamos a no saltear tanto, llegaré a eso, un día llegó Paonesa, un compañero de papá, con un actor que se le enfermó. Yo ya había trabajado en un cuadro vocacional con él, haciendo papelitos y cosas. Me han dicho que a tu hijo le gusta el teatro, se me enfermó un actor. ¿No querés que yo me suplante una noche? Y me llamaron, me dieron el papel, y yo salía esa noche a trabajar. Pero resulta que no era esa noche. Se estrenaba todas las noches. Entonces, con el apuntador. Y una noche, otra noche, otra noche, otra noche. Yo salía adelante porque no era yo el que actuaba, sino el apuntador que me hacía caminar y me hacía hablar. Entonces, cuando se van en gira, me llevan. Me voy en gira, entonces, entre uno de los lugares que toco, Tres Arroyos, Sautandí, Tres Arroyos, iba a Gardel. Entonces, cuando los encuentra, yo los saludo y le digo, señor, yo tengo un recuerdo suyo. Yo una vez le fui a buscar la guitarra. Y él me dijo, ah, vos sos el pibe, ¿cómo hacemos nosotros con tiempo? Y yo lo vi a trabajar con usted. Y decimos, sí, 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 no nos acordamos nada. Fue por la galantería. No, fue muy mal. A la mañana había que ir a hablar con el hombre para pagarle, decirle, anda vos, no anda vos, anda vos. Y cuando fui yo, me dice, no, no, no se preocupe, ya está todo pago. No sabíamos. Él no dijo nada, lo había pagado él porque de otra forma no. Esa es una anécdota grande que tengo. Bueno, en esa época, entonces, se entronca con otro. Otro verano, trabajaba con fotógrafos. Un fotógrafo que tenía una película en cine mudo, en la época de Valentino, en esa época, y de Chaplin, hacían cine mudo. entonces tenía la manía de querer hacer cine, se ponía una gorra al revés, así con la manivela, y daba vuelta y filmaba en la playa. Y yo trabajaba en una casa de fotografía, llevaba las placas a la playa, las traía, las llevaba, entonces llevaba las hechas y me daba las nuevas para poder seguir los fotógrafos trabajando. Uno de esos días, veo a ese hombre dando vuelta la manija y lo miro qué sé yo cuánto, ese fotógrafo así, y la casualidad que hacía falta un mandadero. Y sacate, sacate la ropita, y dice él, cuente este guardaporto, se va esta carta de aquí hasta aquí. Quiere decir entonces que ese fue mi principio en el cine mudo. Tenía 8 o 9 años, más o menos, ¿no? Entonces ahí se verá la cartilla, después en esa película que se llamaba Querido la Mar del Plata, con ese no, se va a ser un toletor, en el cine, la gente rica se reía. Y todavía yo le dije a mi padre, ¿cómo se reía la gente en la película? Dice, no, no, no te rías nunca de un sueño. Dice, no te rías, eso es un dolor muy grande, es un fracaso, porque detrás de un fracaso hubiera un éxito, cuidado. Bueno, esos fueron mis principios. Después ya seguí en gira con él, y seguí a Buenos Aires, la compañía se deshizo, y me encontré solo dando vueltas en Buenos Aires por estas calles. Aquí en la esquina había un café que se llamaba La Buseca, por 10 centavos se tomaba una buceca, y aquí venía yo con el café de los inmortales, y ahí me sentaba esperando, encontré un joven sentado, dice, ¿hay lugar? Sí, siéntese, empezamos a conversar, yo soy puntano, me dice, yo soy más platense, y yo vengo a la reato, y yo también trabajo acá, pero hicimos amigos, se llamaba Humberto de la Rosa, fue mi compañero, después escribimos obras con él, y filmamos películas también con el tiempo, y Pedrito Laxal, que estaba con nosotros. Bueno, y dentro de ese grupo de gente, se estaban formando, hubo un gran hombre que se llamó Francisco Goya, Correntino Alto, que era bibliotecario de Argentores, hombre muy culto, era el que estaban ocupando toda la gente joven que venía, y ese hombre formó elenco de actores que después fueron casi los que manejaron la comedia nacional, los que trabajaron en la comedia nacional, Petron, Magaña, Gola, Kiola, Forrocha, y toda esa gente de actores, se formó ese elenco de Luisa Deir, Eva Franco, Iris Varga, una compañía que no se podría formar en nuestra forma, ¿no? Este hombre fue el que hizo la naciente del gran teatro, trajo a O'Neill, y se hizo conocimiento de una obra de O'Neill, y se hizo un gran teatro, pero a mí siempre pensaba ¿cuál era la razón? Porque no se hacía lo nuestro, yo no veía que Alipi estaba luchando en secciones por un peso haciendo sainetes, y la gente respondía, porque lo que ocurría que como es un país, somos un país de barcos, acá tenemos todas razas, todas clases, y entonces en los conventillos, los hijos de esas personas eran todos obreros, y los obreros tenían su sindicato, pero eran obreros que tenían el sindicato, que se reunían en el sindicato pero trabajaban, al otro día iban a trabajar, no tenían el puesto en el sindicato y no trabajaban, entonces eran muchos gremialistas, y tenían los clubes que hacían función y velada, las mamás llevaban a las chicas y ellas veían el teatro, una obra de teatro, y de esas veladas, de ahí salieron Pereira y salieron todos los grandes actores argentinos, que después fueron entrando dentro de las comillas españolas, fueron mechándose, tanto que después los españoles pasaban a hacerse actores nacionales, o un actor nacional, un actor español, que viendo que tenía que ser un compadrito, lo encuentran, vean que Muño lo hacía muy bien, lo encuentran caminando una pieza de un peorín, y dice, ¿qué estás haciendo? Estás empezando a caminar en compadrito, dice, porque querían trabajar en el elenco. Bueno, en esa época nacen los grandes elencos, esos grandes elencos que iban a desplazar posiblemente a Muño, a Lipe, a la camada de atrás, a la Soa, a todos esos, que eran los que después formaron artistas argentinas asociados, todo ese grupo de gente que eran a la Manguales, que después a ellos se los suplanta los vocacionales, bueno, vocacionales somos todos, siempre digo vocacionales el teatro a los aficionados, ¿no? y yo llegué en Buenos Aires en el 26, 27, más o menos, muy jovencito, 28, más o menos. Esa es esa etapa en que usted llegó y se había resuelto la convenida. Sí. ¿Cómo llega usted al cine? ¿Al cine fue lo primero que llegó? Sí, el cine llegó de casualidad. Yo estaba trabajando en el cómico, en ese teatro donde estaba reunido con Boya y uno de los actores de Durán se llamaba Florindo Ferrario que vivía en La Plata y Gora que también vivía en La Plata. Ferrario se había metido en el cine. Yo había hecho en el Teatro Argentino desaparecido ahora una obra que se llamaba Con Petróle cuando el diablo mete la cola de soya que hubo un éxito rotundo, mil, 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 dos mil, no, eso fue una locura. En cooperativa ganábamos cualquier plata. Entonces, al terminar la temporada se formaron del cómico y pasamos allá. Entonces se hace Sandrini está con Muño en el Buenos Aires y hace los tres barretines y va y lo contrata a la Ferrario. Ferrario le habla a Magaña. Mirá, hay un pituco para hacer así, 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 así. Y Magaña era muy chico todavía, el padre no lo dejaba y tenía ese temor. Entonces, a las tres de la tarde estaba citado en el teatro cómico en la puerta para llevarlo a Munro que estaba su cine, Guerrero, Mujica, todos sus aficionados que le daban por hacer cine. Como hicieron con la radio también primero, eso. Ponían su plata, Romero también, el doctor Romero. Y yo estaba parado en la puerta, en ese tiempo los actores se paraban en la puerta de los teatros, pero no es como ahora, donde estaría la gente y como había repertorio, venía el equipo y decían, si que tenés tal papel, si venís, vamos, trabajamos, tal papel y el sábado se trabajaba porque había repertorio. Pasó y me dice, Luchita Magaña, no, no lo vi, pero tengo que ser para la, hay un señor mentaja, así que, que una cosa así, qué sé yo cuánto, que ando buscando gente para una película y aparte tenemos también este, en Loomiton, tal cosa y tal cosa, le prometí meterlo en dos lados. Bueno, no vino, al rato volvió otra vez, no vino, no querés venir vos, qué es eso, no sé, bueno, yo voy, si no se lo hagan, no viene, bueno, mañana a las 7 de la mañana, ¿a qué? ¿cómo? A las 7, ¿qué? ¿qué voy a hacer a las 7 de la mañana? Yo, en el teatro, hablar de las 7 de la mañana, me costaba las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, teatro, no, no, este es el cine, bueno, a la, tomé el tren, fui con otro, muchacho, cuando llegamos allí, dice, a la película, a Martínez, todo escampado, algún tipo, una charreta, yo, ya saben, estudios, estudios, no sé, allá unos tiempos, en tal parte, en Murro, pues, llegamos a Murro, y, este, empezamos a llegar ahí todos, calle, de barro, portero, señor, buen día, vení vos por la película, ah, se va a hacer una película, las artistas llegan más tarde, y usted, yo soy el portero, yo atiendo todas estas cosas acá, bueno, entramos, y yo, entramos ahí, y, yo tengo este papel, que me lo dio Ferrario, no sé, que tengo que decir estas cosas, y estaba la lata de, de McFactor, para pintarme, y le digo al, y bueno, y, ¿cómo se pinta? ¡Uy, qué de colores! Si no, no, se pone una cosa media amarilla, como Franela, dice la cara, porque dice que el blanco, hace mal en la cara, en la película, entonces, vimos ahí, yo me pinté la cara, con esa pasta carne, toda amarilla, y qué sé lo cuándo, cuando vino el director, bueno, ese día, estuve todo el día ahí, no me tocó, al día siguiente vino el tipo otra vez, y agarraba el tacho, y me pegaba el bigote, le enseñaban, y ese portero después, fue el maquillador general, Lang, el maquillador de todas las películas famosas, que se hizo maquillador, y así empecé yo, le cambió el destino a Magaña, porque al poco tiempo, hacen los cadetes de San Martín, y los cadetes de San Martín, el ejército, exigía, que todo aquel, que hiciera un cadete, no tenía que haber hecho, ninguna película, de ningún tipo raro, si hubiera hecho, los tres baratines, no podía haber hecho, le cambió el destino, le tocó, pudo hacer los cadetes de San Martín, porque no hubiera hecho nada, ese es un principio, después hice otra, en el mismo estudio, con Iván Casero, Faurrocha, Alicia Vignori, ayer y hoy, con una película, que no sé qué pasó, ni la vi tampoco, no sé qué destino estuvo, este, pues desde entonces, llegué a 150 películas, que no sé cómo las seguí a hacer, un año, me hablaba un señor, que en un año, yo había hecho, casi 12 películas, en un año, yo no sé cómo puede haber hecho, una por menos, no sé cómo puede haber hecho, y eso alternaba con el teatro, con el teatro, sí, porque yo, la condición mía era, ir al cine, y me esperaban, porque era una coma hora, se esperaba, muchas veces, no corría el tiempo, no era una locura de correr, cómo se corre ahora, se esperaba hacer una escena, hacer hacer otra, y después todavía había, carbón, que los ojos los dejaban a la miseria, uno no, y si uno, y si respetía, lo mataban, porque una toma, y cuidaban el celulodín, porque costaba, esto es una toma, el actor que respetía, no lo llamaban más, y además el sonido, que estaría gangoso, que no estaba depurado, que tapaban, tapaban, le ponían un colchón a la cámara, grande un colchón, para que el ruido no agarraba el sonido, todos tapaban, y la dejaban un poco más, en fin, en una época de lucha, los traveling se hacían en bicicleta, porque no había carritos, se hacían en una bicicleta, con la cámara arriba, ¿no? ¿Quiénes fueron sus grandes maestros? ¿Eh? ¿Quiénes fueron sus grandes maestros? ¿Y el cine? El cine enseñó a todos, porque una vez Gora le dijo, a Salaski, porque Salaski le decía, yo hago una película buena y una mala, por capricho, y se le decía, ah, bueno, está bien, dijo él, entonces, dice, esta va a ser la mala, porque me ha peleado con él, y lo que pasa es que ustedes, los directores, se están haciendo directores, con la cara nuestra, porque ustedes ponen a la cámara, y si ustedes lo que no saben, le dijo Gora, que dice, es un actor teatral, no es que el actor es teatral, lo que pasa es que hay que decir al actor que lo que está haciendo, que son fotografías, que hay que moverse dentro de un cuadro, que lo que trabaja es esto, esto, esto trabaja, no esto, no estas cosas, entonces los actores gesticulen, hacen cosas y salen, y no saben mantenerse del cuadro, hay que tener la naturalidad, estar dentro del cuadro, y saber que se está, que se está filmando, y así que el maestro lo fue aprendiendo, entre los cameramas, que se iban haciendo ellos, porque aquí vino un iluminador, llamado Abasón Alto, que estuvo en los tres barretines, y con tachos se iluminaba, y lo echaron porque decía que era, que no servía, y con Charles Guayesos, carne fantasía, le dio el primer premio, le dieron un Oscar, que pasaron por acá, también pasé por acá a Julia, el que formó el sello a Julia, que ella formó una sociedad cinematográfica, en el Mar del Plata, como Hollywood, nos llevaron a punto, se fue allá, y allá hizo una nueva y gloriosa nación, con Paul Ellis, y está, es que aquí han pasado figura, y esos fueron, si los maestros, como actores, eran, lo que pasa es que eran actores, de la mayoría, ahora estaban después, los que venían después, en la técnica depurada, como Crítense, como el mismo Sofici, Sofici era el actor de Mare, de Mare, un hombre que entró, se fue a España, con un bandoneo vacío, porque no sabía tocar bandoneo, no se iba a la orqueta, y él hacía como que tocaba, se quedó ahí, con su amigo de Montpellier, empezó a compaginar, vino acá, con Fregoneses, que se había ido, a Norteamérica, a, fue una camada, fue Paul Ellis, el Fregoneses, y Jerry Gómez, cuando muere Valentino, buscaban un latino, entonces, ellos fueron a tirarse el lance, y lo único que quedó, fue, que Ramón Nubar, que se llamaba, Virabén, Virabén, vivía en, en Diagonal Norte, no había, no había de conal entonces, vivía por ahí, Ramón Nubar, el único que quedó fue él, y el que ganó, fue Ricardo Cortés, un actor mexicano, y se quedaron con muestras, ahí trabajando, Fregoneses se quedó ahí, y entonces, después, cuando Fregoneses viene para acá, se junta con Demare, y que, en Pampa Fil, se forma Pampa Fil, Pampa Fil, contrata a toda la gente, del cómico, toda esa laza exclusiva, en eso, la exclusividad, eso también, imagínense que en ese, en esa época, me daban 850 pesos por mes, exclusivo, y yo me ganaba 350 en el teatro, no me podía gastar la plata, en un año, el mes, porque el diario vería 5 centavos, el doctor era 5 centavos, 20 centavos, 30 centavos, 30 centavos, un traje 49, no me lo podía gastar la plata, un coche de 2.000 y pico pesos, nuevo, tipo modelo, así no sabía qué hacer, yo de departamento, me la gasté toda. ¿A qué directores de cine, o eran los más cercanos a usted, o eran los que, con los que mejor trabajaba usted? ¿Quién? Directores de cine. Y yo, con aquellos directores que tenían mucha técnica, como Tiner, que, y Christensen, que sabían pedir, porque lo pasaba con Sofis, era un gran director, pero como él era actor, si uno no tenía un poco de cuidado, eran todos soficititos, porque entonces le imprimía, una manera de ser, que era él, y estaba dando los tonos de él, y si uno lo imitaba, eran todos soficititos, había que tener cuidado para desprenderse, en vez los otros eran técnicamente, y tenían amor en esta carrera, y lo agarraban a uno, y lo conversaban, y entonces primeramente, le decían, vos viste lo que está debajo de la letra, sabés lo que estás diciendo, porque si vos decís la verdad, la pura verdad, los ojos en el cine no mienten, ahora si vos no sabés, vos quitás letra, los ojos te están diciendo lo contrario, tenés que ser muy sincero, entonces, le aconsejaba, si a este tipo es así, más arriba, más abajo, por el sonido, por esto, muy bien, componerlo así, no, pero lo guiaba, eran guías, y confiaban en el actor que les respondía, que hacía lo que ellos querían, ¿no? entonces para mí fueron, y de mares, que era un tipo rudo y todo, que había tomado el oficio, tenía mucha práctica, era un poco dictador en la manera de pedir, pero cuando encontramos un actor que tenía esa experiencia, lo respetaba, había escenas como ser en el chingono, que no lo encontraban en el final, y al final se lo dije yo, si te haces cuenta, pero no porque era una creación mía, digo, ¿por qué no hacen como el Chaplin, que dejan que se vaya al final, y todos los tres lincheras se suben al tren, al tren se va, como si fuera el Chaplin, que se iba por la vía caminando, pero que quedaba, una nebulosa el final, y lo tomaron, actores como Gola, que hubiera sido un gran director, que murió en Misiones, que fue el primer mártir del cine argentino, se llevaban todo de acá, se llevaban tornillos, cajas, todo blindado, un cuidado para el equipo técnico, y el equipo humano no llevó ni una peli, no llevaron nada, ni una venda, no había nada, entonces en la época esa de la famosa, todavía no había aparecido la penicilina, entonces Gola se agarra una peritonitis, y se muere ahí en Misiones, la película que él había buscado como revancha, porque me dio menos, yo hice muchas malas, y ahora quiero hacer una buena con Quiroga, fuimos a los de Quiroga, a ver la casa del escritor, estuve dando vueltas, entonces con el mismo hijo, competí, Homero Mansi también venía a esa época, entonces ahí se hizo, se fue elaborando la película esa, de Prisioneros de la Tierra, que fue la que hizo Sofis, ¿no? ¿Cuál es la película que más satisfacción le dio? Sí, yo no sé, porque mi trabajo en satisfacción es, no sé si se llamaría satisfacción, la satisfacción era sentir que me odiaban, en las películas yo sentía que me odiaban, en el caso lo tengo con mi hija, yo hice una película con Cris, que se llama Si muero antes de despertar, que mata a las criaturas, que ahora debería nacer otra vez, porque ahora está en boga eso, ¿no? Con estos avances. Con estos avances, ¿no? Que me muevo ya, bárbara, bueno. Este, y este, ¿sabes qué? Yo no me gustaba nunca los estrenos, porque me daba un poco de vergüenza, me veía tan mal, tan mal siempre, y este, y al salir de la esquina, mi señora me viene con Norita, y le voy a dar un beso, y me hizo así, y cuando veía la película, mi mujer decía, ¿se fue papá? ¿se fue papá? Entonces, esa era la satisfacción que me daba, de lograr el tipo, de buscarlo en la calle, de caminar de repente un tipo horas, o el tipo no lo veía, lo encontraba en la calle, le compraba la ropa, la lavaba, qué sé cuánto le cambiaba, y ese tipo lo traía. O a veces, muchos tipos, yo ya los había hecho en el circo, los había probado por afuera, este tipo encaja, si antes resultó en aquella gente, ¿por qué no va a resultar ahora? Entonces ponía a ese tipo exterior, con el alma distinta, ¿me comprenden? Porque el actor tiene que saber, según mi manera, mi pobre manera de ser, que el cuerpo es sabio, el cuerpo tiene un mundo y un alma, entonces usted ve que lo, tiene microbios, tiene todo, hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, y los glóbulos rojos pelean, contra los glóbulos blancos, para luchar, y otros más que otro mundo dentro nuestro, y el alma, yo digo del actor, si usted tiene un alma, al hacer un papel, le quiere meter al cuerpo otra alma, y esa alma que está dentro, se resiste, dice, ¿qué venís a hacer vos acá? Por eso el actor dice, no me sale el papel, no me sale, no me sale, es que está luchando la otra, y no lo quiere, entonces hay que tratar de que esa alma, entre al cuerpo, sin lastimar a la otra, sin que el alma lastime, que uno pueda llegar, a poder compenetrarse, que el alma esté dentro de esa alma, uno sentir, que el papel, lo tiene que sentir, pero no lastimarse, si tiene que llorar él, no que llore el público, él que haga llorar, que sea el farsante, que haga llorar, que sienta, no que no sienta, pero que no se lastime, el que se ponga la gorra, después cuando termine, y se vaya al camarín, y el actor quedó en el camarín, es un ser humano, como cualquier otro en la calle, que no siga contenidos, entonces en la calle, queriendo decir que es más que nadie, es un obrero, más que cualquier otro, nada más que, se pasa media vida aprendiendo el arte, y media vida aprendiendo a acordar lo que es arte, para que parezca oficio, esa es mi manera de pensar, no sé si sirve, ¿cómo fue su paso por el circo? Yo cuando vine acá a Buenos Aires, encontré ese amigo, entonces me dijo, bueno hay que hacer circo, y vamos donde sea, entonces empecé a ir por los circos, de la periferia, por la villanera, por la mosca, que era tenebroso, y en ese momento, pero hacía el payaso, a veces hacía el tipo que, el maestro de pista, y un día, el primer día que fue, fue una experiencia muy graciosa, Aleandro, el tío del Aleandro, Rafa se llamaba, estaba en un camarín, el camarín estaba todo abierto, el cielo de las estrellas, porque la carpa es para el público, pero los actores tenían el camarín, pero no tenían el techo, la telona, entonces pasaba tomando mate, y mi amigo dice, ah, usted es actor nuevo, dice yo, le domino este público, no sé yo cuánto, entonces, este, bueno, a empezar la obra, sale a la pista, el tipo, y entonces, le gustaba decir versos, y en el momento, que iba a decir un verso, el tipo, ven morena, ven gitana, un tipo le da una trompetilla de arriba, y ya en el sitio, este le contesta una barbaridad, tuvimos que salir por los fondos del circo, y parando, pues yo perdí la caja de maquillaje, pero así, todo eso fue mi primera experiencia en el circo, y después seguí haciendo varias temporadas más, por los barrios, por el circo, hasta que después volví nuevamente al teatro, ahí encontré actores muy buenos, que después pasaron actores como Varela, que era actor de teatro, que era de circo, fue actor de... ¿Qué se entendía por circo en aquella época? ¿Cómo era el circo? ¿Y de qué año? Claro, lo que pasa es que la gente, yo no hacía pruebas, lo que pasa es que el circo se llama el cinco criollo, nosotros inventamos todo, porque acá muchas veces la gente, lo que no sabe, o no está entrando, yo lo digo porque me lo contaron, yo no alcancé a verlo de esto, pero los viejos cómicos, de mesa en mesa, como ahora esta mesa de café acá, me lo contaban, cuando Podestà hace el Moreira, lo hace como mímica, quiere decir que ya nos adelantamos, estamos yendo al teatro antiguo, que se hizo como el nacimiento del teatro, empezamos, ¿eh? todo mímica, sin hablar. Había un peón italiano, que trabajaba, que era lo que sacaban la alfombra, limpiaban la alfombra, eso que hay en los círculos, a la madre, puesto siempre, una noche, a Podestà, José Podestà, se le cae el facón, y este hombre, ajeno al espectáculo, dice, don José, acá tienen el cuchillo, y la gente rió, y Podestà, habló y se rieron, pensó, le llamó la atención, y a la otra noche siguiente, le dice, házmelo otra vez esto, el cuchillo, y la gente decía, vamos a ver a Cocoriche, porque él se llamaba José Cocoriche, no es que, el apellido de él era José Cocoriche, vamos a ver a Cocoriche, decía, entonces, pensando en eso, hablamos con el autor, que les hizo, que fue Gustián, creo, que les hizo el Moreira, y entonces vinieron a Chivilcoy a hacer el teatro, la idea fue, porque le llamó la atención, que nos salió ocurriendo poner letras, discutían que no, que estaban locos, pero con la risa esa, les provocó la forma de ser del teatro. Es decir, no se entiende lo que es circo ahora con acróbatas. No, porque era el circo crioso, tenía la primera parte que era todo acróbatas, y después la gente, venía la segunda parte que levantaba, pues eran así, así de paja, así la levantaba, y se metía en el picadero, y venía la segunda parte que venían todos los oramones, La venganza de un calabres, Saco Bancetti, todas esas obras de, y Sainete, los primeros Sainete de Pacheco, las romerías, o los disfrazados, entonces hay musicales que eran zarzuelas, zarzuelas, robadas de las zarzuelas criollas, de las zarzuelas españolas, porque hay en una, dice, en el zarzuelas criollas, hay tres personajes, y en la gran vía, tres personajes, y dice, yo soy el trata primero, yo el segundo, yo el tercero, y en el zarzuelas criollas, yo soy el rubio pichinango, yo el pardito sin pichinango, es la misma música cambiada, pero la misma situación. A mí me pasó igual, con el pericón, que se bailaba siempre, cuando fui a España, llegamos a la Canaria, y en la Canaria, nos encontramos, que tocaban el pericón, entonces, ¿qué es que le digo? Le digo, chis, me conoce, nadie me conoce acá, qué buen músico, este me debe conocer, me voy al parque, y le digo, señor, le agradezco como argentino, que nos esté tocando, el pericón nacional, ¿qué pericón? ¿qué pericón? Pericón nacional, pero si esta la dice a Canaria, es el himno nuestro, yo había traído, los canarios que vinieron con Colón, los trajeron, acá, era íntegro, íntegro, todas las mudanzas, el himno canario, ahí está, ahí ya se llama, y, bueno, quiero decir que, ojalá se hiciera otra vez, porque es muy lindo el teatro, esa primera parte, ahí nació, se hizo al campo, de Granada, se hicieron muchas cosas, esos teatros, después los podestá mismos, después pasaron al apuro, lo que pasa, que tuvieron más inteligencia que nosotros, apartaban al actor, porque el actor con su vanidad, y con su deseo de querer hacerlo todo, aparta a los otros elementos, entonces buscaron un periodista, que se llamó Joaquín de Averia, le pagaban un sueldo para que le llegara, entonces hay todo, él leía a todo el mundo, y por leerle a todo el mundo, apareció por el Sánchez, él leía, decía esto sí, esto no, esto sí, acá hay estas obras, no preguntaban quién era, si era nuevo, si dónde venía, y así aparecía Sánchez Gardel, y así aparecía una punta de autores, que aparecieron toda esa clase de gente, me comprende, que ahora debía haber un asesor literario, en una compañía de teatro, porque el actor lee para él, y cuando lee la obra, lee su papel, el hermano lo lee, lee a ver, que si es grande, el chico lo debe, cuando le preguntan, ni sabes cómo es el argumento, me comprende, por eso es bueno, y ahí en el circo nacía, había un asesor, dentro de su ignorancia, como eran brutos, como no tenían cultura, los actores de ahora son más inteligentes, son más cultos, son dúctiles, son tientien, pero aquellos, no sé si eran muelos o malos, eran auténticos, está bien, dejamos ahí, porque vamos a cambiar el papel, perdón, no hay mucha lasta, no, no, es perfecto, no, y tenía razón de periodista, nada que ser, bien, o menos, ¿cuál es la magia del teatro? y la magia del teatro, es vestirlo, como un espectáculo, es decir, que la gente, venga al teatro por algo, la mujer con su matrimonio, con su esposo, con su hijo, cuando, se visten especialmente, para venir al teatro, tratar de hacerle ver, que al teatro, es un lugar donde uno dice, voy a divertirme, pero voy a pasar un momento bien, entonces, si usted llega al teatro, y llega al teatro, y el teatro está todo, todo abierto, todo lo ser pendiente, el decorado, silla, toda esa cosa, y ya, le está mostrando la trampa, el pesticidador, le está mostrando dónde saca el huevo, ya le mostró la trampa, no, ese es el terón corrido de la otra pared, es el misterio, si la magia está de correr en el terón, y mostrar el encanto de lo que va a ver, y hacer más cortas las obras, que no sean tan largas, pero hacer ese pequeño descanso, donde el hombre, que está viendo el espectáculo, quiere conversar con el otro, para decir, para cambiar sus ideas, para decir, ¿qué te parece? ¿Cómo es esto? Esos dos minutos, o tres minutos, no se pierde la relación, la gente dice, no, porque si cortan, se van al alcohol, y cuando vienen, cortan, no, porque cuando viene, después de pensar, es más peligroso para el pastor, porque ya han pensado dónde está equivocado, o dónde está el acierto, entonces la magia sería, conservar, todo, inclusive como decía el decorado, el decorado hay que hacerlo mágico, hay que, a mí me lo enseñó esto al hippie, cuando se llama Martín Fierro, yo vi una pampa hermosa, divina, y un maestro me deja ver en el escenario, después de la prisión, y me viene una pampa, había un hornero, y una tranquera, y el ciclograma, grande, lo hizo con la luz, pero no mostrando los valores, porque ahí está la magia, porque si yo muestro la luz, no, a mí lo que me interesa, es que, ¿de dónde viene esa mañana? si veo la luz y el humo, no, lo importante es que el humo venga, siempre este donde venga, como si fuera la neblina de la mañana, pero ese es el secreto, a no ser, si se quiere solver, le ponen el agua de verdad, los historiadores, una vez en la ópera vieja, un temporal con sábanas moviéndose, y para mí un tiempo, se venía encima del agua, y era sábanas, ¿qué importa si no es agua de verdad, si yo estoy viendo la magia, si se estoy viendo el teatro? Entonces, todo eso, hay que juntarlo otra vez, yo tengo ganas, lo uso, lo pido, ya no tengo dinero, de volver a hacer un teatrito, todo, todo como se hacía antes, igual, y de la misma forma, con las, los métodos modernos, me van a ayudar, por otra cosa, no todo lo moderno, no es malo, apoyarse en lo moderno, pero no desterrar, la base del teatro, los actores, en el teatro como ser, tienen que tener una magia, y la magia es, dar la sensación también, de que yo, estoy hablando despacio, pero me tienen que escuchar, de la fila 15, que pareja que hago de plazo, pero es una naturaleza teatral, enorme, una naturaleza teatral, que me escuchen, porque en el cine, no hacen falta, porque siempre trabajamos, en primer plano, entonces uno puede hablar bajito, pero hay actrices, actores que dicen, ¿qué le están diciendo? y el que pagó la entrada, se enoja, porque ellos no entienden, lo que hablan, ahora todo el mundo pide, micrófono, y la voz, ¿qué es? claro, así nos van a importar la voz, estudien en la mañana, hagan canto, estudien música, como dice García Lor, que cuando vino acá, que nos decía, por medio de notas de música, daba los tonos, y el señor Bicépolo, daba los tonos a los actores, con los colores, nosotros nos reíamos, y qué razón tenía, él me decía, yo quiero un tono rojo, no, 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 una cosa verde, amarillo, y tiene razón, hay tonos verdes, y hay tonos violentos, y hay tonos apacibles, en colores, no lo daba él, quiere decir que, uno lo que tiene que buscar, es la manera, de todo lo que está haciendo, darle una especie, es decir, el actor, tiene que ser farsante, y sincero para él, lo que está diciendo, él sabe que está haciendo una falsa, entrar en esa situación, y poder, es el actor, y el autor, es el medio, de poder pasar a otro lado, qué hago yo, cuando sea una actriz, y que las lágrimas me caen, en el escenario así, y el público dice, pero qué le pasa a esa mujer, y a mí qué me importa, si a esta mujer, no, se le caen las lágrimas, y yo estoy llorando, me transmite, en la piel siento algo, no siento, es como que da la mano, yo, que pueda dar la mano, este tipo, es lo mismo, el actor tiene que aprender, a mirar los ojos, y saber dar al público, y ganarlo de entrada, y la satisfacción del actor, es poder decir, ay, lo tengo, al público, que es grande, lo en un puño, lo tiene en un momento, y lo suelta, y si trabaja él, para él, para dar vueltas, y decir tono, y cosas de verdad, no, y respetar siempre al compañero, no solamente al centro del escenario, la base, no, hay actoras que se paran siempre ahí, no, ese es un lugar grande, el actor puede estar en el fondo, y puede estar en el mismo, ¿qué pasó? Aló, ¿cuándo? ¿qué pasó? Bueno, ¿qué fue el trabajo en teatro, que le dio más satisfacción? Y para mí fue el diablo meter la cola, de Soya, un personaje, esa obra, es que lástima que no se haga más, debe hacerse esa obra, es este, el, los pensamientos, es decir, es el interior de una persona, todo lo que tiene un hombre adentro, un ser humano, se representa en el teatro, está la conciencia, el pensamiento, la inteligencia, la brutalidad, todos, todos representados en actores, y hay un personaje que, es el espectador, que se lleva al teatro, y siempre, claro, como yo era nuevo, me dijeron más que nada por eso, porque no me conocía, porque el teatro, la obra comienza en la calle, comienza en el corte de teatro, cuando la gente va a sacar la entrada, habla con la gente en un diario, y dice, ¿qué es eso? y el teatro, no es aburrido, ¿no? siempre lo divertimos un ratito, y la gente lo mira, el tipo que, conversa con ellos, eso ha sido un tipo muy vulgar, que hablaba, le escapaba a la gente, cuando me sentaba en la primera fila, conversaba con él, aparece un mago, decía, yo los voy a, a, a hipnotizar, y para que te van a ver, como yo les puedo mostrar, como es la vida suya, que se lo cuantos, y entonces, a ver si no sube nadie, no puedo hacer espectáculo, y este decía yo, y después se callaba la voz, y la gente, vaya, vaya señor, vaya, porque siempre es mala, vaya, vaya, me decían, venga, suba, entonces él decía, que me dormía, entonces él cuenta la historia, entonces tiene dos novias, que no saben qué hacer, que se lo cuantos, y de repente, aparece el diablo, dice, matala, matala, la matas a esa gente, le queda con la que tiene plata, y le pide la lucha, entonces se ve todo un salón rojo, con todos los instintos, toda la gente, y esto siempre la discutía, si la matas, no la va, ¿cómo? ¿cómo es el ser humano? Todo, todo, la conciencia, no, no, cuidado, porque yo, sentado yo una vez, maté una paloma contra el chiquito, y siempre tengo un cuchillito, que me pincha, que me pincha, después estaba la Virgen María, no, no, porque, no, hay que pensar en esto, que se lo cuantos, el mono dice, pero no, de comer, matas a comer, el limón, de los guantes, un momento, olvidada, después, todo, está todo, lo expresa en la comedia. ¿Cómo no había una época, donde, sobresalían las grandes compañías, con grandes cabezas de compañía, ¿trabajó en alguna de ellas? Sí, trabajé en el, esa del cómico, que estaba, de esta pobre rocha, da Messi, Ola, Petrone, Caviglia, Sofrici, Feridri Ismael, Luisa Beir, Irma Córdoba, Juanita Sujo, es decir, un elenco mostroso, no se podía formar, éramos 45. ¿Quién era cabeza de compañía? Ninguna, Compañía de Teatro Universal, se llamaba, el trono de aparición, el que un día hacía el príncipe, el otro día hacía el que sacaba la carta. ¿Quién dirigía? Y por rotación, de repente, dirigía a Caviglia, otra dirigía a Sofrici, otra venía a Nicé, pues el director venía a ser, ese, se llamaba un director para cada, para cada, para cada comedia. O se le daba la oportunidad a uno, de la compañía que venía a trabajar, o se hacía una pequeña petipieza, al principio, para que los nuevitos, mientras nosotros descansaban, diez minutos, un pequeño paso, para que vayan empoderándose los nuevos, y después venía la otra, la gran oportunidad. A mí me pasó una vez con, con De Rosas, en una comedia, en el odión. Estaba con De Rosas, una lectura, empezó a leer, y yo vi que no trabajaba. Me fui refinando hasta la esquina, así así, desde la silla. Cuando leía, me capé. Así que no sabía de qué saltaba la obra. Bueno, pasaron los días, los días, los días, y un día, el domingo, una matinera, a las tres de la tarde, se hacía, me llamaba de Rosa, Carpena, venga, y yo hoy voy a ir al hipódromo. Usted va a hacer mi papel. Yo no sabía de qué saltaba la obra. Él sabía que yo no había visto la obra. Sí, pero, no, no, no solo quiero darte una oportunidad, no quiero estar en el teatro, pero oportunidad, ahí tenés, ahora con la viejita, que vienen, que vendrán 20 o 30, vas a hacer el papel mío, vas a ver que bien vas a estar. Pero mire que yo, no, no, a mí no me expliqué nada. Yo no podía decirle nada. Y bueno, lo único que pude hacer, él se fue, entonces, el trabajo que me hizo no es usted, acá era una silla, me la puso ahí, la apuntada frente, la apuntada vos, no te muevas de la silla. Todos venían ahí. Y dice, esto no me parece paralíquido. Y una cabeza así, así, de repente, y era mal. Nunca más, para el quebrado. Después, le digo, esto te lo dices por una lección, para que vos aprendas que al teatro, aunque no trabajemos, tendrás que venir igual. No porque no trabajes en el bar Entonces vos qué, estás dando un sueldo Y ahora no Esa es una lección que me dio muy grande Las Rosas Ese fue un actor extraordinario Extraordinario ¿Su esposa es actriz? ¿Eh? ¿Su esposa es actriz? Sí, sí ¿Dónde la conocí en el teatro? Sí, la conocí en el teatro La conocí con la compañía García Burr Y Lulia Guzmán Yo ya estaba cansado de hacer cine Entonces lo encontré a Arturo un día ¿Qué cosa era lo de Arturo, no? Que un hombre que se limpia la cuchara Que cuando parla se mató Dice, pero ¿cómo se matan los hombres? Me dijo a mí, ¿cómo puede ser? Tenía un terror Y dice, ¿mata? ¿Cómo puede ser? ¿Qué misterio es? Bueno, entonces Arturo le dice ¿Por qué no venís a esquina conmigo? Yo había estado con ellos en el teatro Con Scherer, ahí la galería Haciendo la familia Barres Con la compañía de Gabiglia Iris Marga, Elvis Abel Haciendo toda esa temporada Bárbara ahí La familia Barres Hicimos Una, dos y tres De Mornal Y bueno, varias piezas más Este Y bueno, entonces García Busta dio en gira Haciendo el repertorio Con el Lagumán Y ahí enganché Y yo trabajaba en el casino Estaba trabajando en el casino Con la O.K. Pepe Y se vino, quería salir en gira Y la conocí en la gira Y ahí Desde entonces Hace setenta años Estamos ahí Con todas las ¿Ella dejó la actividad después? Yo le pedí Le pedí porque Le decía, mira, no podemos No da para uno Menos da para dos La chica no la podemos ¿Con quién la dejamos? ¿Cómo hacemos? Dejame que se haga trabajar yo Y yo en una época En que no pude trabajar Cuando dije, bueno El teatro no da Hay que pensar en mi hogar Dije, bueno Vamos a Con todo el dolor Yo conocí a un intendente El Tigre, amigo Y le dije ¿Por qué no me das algo La intendencia? Le dije, ¿qué te puedo dar? Dame cultura Entonces me dio cultura Entonces subo y fui a Tigre Mirá que yo no entiendo nada Y me levanté un teatro Con los aficionados de Tigre Y un paisano Hicimos un clincho Con Barro y Paja Hicimos un pincho grande Hicimos un teatro La ranchería Volvió un conjunto Entonces yo daba teatro Hacíamos funciones Hacíamos beneficios Una cosa Y era lo único que yo podía hacer Y después nos fuimos Hasta Ushuaia El teatro de Tigre En fin, me di el gusto De poder trabajar Porque en el teatro No había trabajo No hablamos de ahora Siempre pasé igual En el trecho También pasé igual Lo que pasa es que Cuando uno entraba en la ola Si sabía aprovechar Ganaba plata Después Había muchas zonas Sin trabajo también Pero era más fácil Porque Uno invitaba a la casa a uno A comer un cuchillero Ahora no se puede invitar A nadie a la casa No sabe si lo van a robar Lo van a matar Lo van a pasar Romero ¿Qué pasó cuando Cuando sus hijas Dijeron que querían Seguir la carrera? No, este Fuera grave Fui yo que la metí ¿Ahí? Sí Cuando había un periodista Gran periodista Gran muchacho Se llamaba Winn De Tomas Muy buena persona Periodista Muy ingenioso Que nada Hizo deportes Entonces me dijo un día Que Él este Había encontrado Un Un equipo Que quería hacer cine Entonces hicimos Dos películas Una la hizo él Y otra La dirigida a mí Entonces Este era Maris Las filmas de la Mar del Plata Entonces La Mar del Plata Yo me traía el recuerdo De que había visto Desde muy niño Los viejos pescadores Cómo salían a la madrugada Con esos Con el tranvía Caballos Con el tipo parado En las esquinas Y el tipo adelante En el pantamón Que iba adelante Con un caballo Y le decía Cuidado que viene el tranvía Cuidado que viene el tranvía En las esquinas De Mar del Plata Y en la calle Luro Engachaban un cadenero Para poder subir Porque no Porque no podía Y iba hasta el puerto Entonces me quedó Ese recuerdo Y yo conocía Las lanchas del puerto Y le digo Una reivindicación Sobre el pescador En aquel tiempo Hay un tipo Que se llamaba Broncini Que era un intendente Que iba en bicicleta Todo el mundo lo quería Y se había Cómo explotaban los pescadores Entonces tratamos De hacer un libro Explicándole Diciéndole Cómo era esa época Cómo eran Los sindicatos De en qué forma Echaban en la pesca Cómo se robaba la pesca En el alta mar Hicimos un libro Sobre eso Entonces fui a ver A esta persona Y esta persona Me dio el dinero Ahora está en el teatro Soy más franco Ahora tiene un teatro Comedia Ese fue Tenía una Tenía inmobiliaria Fuimos a ver Ahí Nos dio la plata Formamos el elenco La película Y cuando yo fui A traer el músico Como yo era Mar del Plata Tenía cariño Yo lo conocía Piazzolla A la huelva Todos esos Porque tenía una pista De bicicleta Y yo le dije Rengo Porque él caminaba Me dio así Yo le decía Rengo Rengo ¿No querés Esa música Esa es una película Música Esa es una película Sí Mirá Una cosa así Así Bueno Déjame Vamos a ver Cuando lo propuse Casi me querés matar Pero cómo vas a poner Un tanguero Música de fondo Un tanguero Este hombre Compone muy bien Este hombre Sabe instrumentar muy bien Bueno Yo lo puse igual Entonces él puso La música Me acuerdo Pidió como 50 O 60 profesores La primera vez Que tomaba la batuta Y transpiraba En el estudio Para hacer la grabación Lo aplaudieron Y todo Y sacó un premio En Europa De música La película Así que El piazor Entró Entró ahí Y después Se moció en las manos La película Que se escribió Un tango Que lo cantó Rivero Y la música Es de Eso Y yo creí Que era una gran música Y no me equivoqué No me equivoqué No hablemos Si les gusta A los frangueros No les gusta Es otra cosa Para el Peperote Que fue un gran músico Eso sí Bueno ¿Cuál tiene esa anécdota De Miguel Casale? ¿Cuál? La de Miguel Casale Ah Este Resulta que A mí Yo tengo locura Por el Sainete A mí me gusta mucho El Sainete Entonces hablo Con los Bacareza Que me quieren mucho Y le digo yo Bueno, mirá ¿Por qué no hacemos Un homenaje A Bacareza Que nadie le ha hecho A su papá Digo, a la familia Entonces Preparamos unos premios Para ver Si se podían dar Entonces era Sábato A Bacareza La gente más o menos Relevante Unos premios Y entonces cuando Este Lo llamo Le digo Tengo un premio Así Que se o cuánto No me quería Llevar a punte No, qué premio Entonces Ah, Fulano de tal Mira, es un actor Ah, bueno Bueno, venga Venga Dice Mira, ir a recibirlo No me gusta Yo no importa Se lo llevo a su casa Y entonces Ahí empezamos a conversar Nos decimos Más o menos amigos Amigos Conocidos Y empezamos a hablar De Buenos Aires Y yo le contaba Estas cosas Que les estaba contando Del teatro De los actores Y entonces Hábleme, hábleme Hábleme De Buenos Aires Me decía Digo, pero Maestro, usted Siempre usted Yo soy más joven Porque él tiene 70 y pico De 70 y no sé cuánto Así que le llevó A unos cuantos Pero no es por Era porque Le estaba trayendo Un refrescante Le estaba refrescando La memoria Cuando era un dandy A lo mejor Ese Buenos Aires De caballos Y coches Y trampiases A caballos De mejor En esa época Que era tan hermosa ¿No? Usted mencionó Que la diagonal No estaba hecha No, no, no Nos reuníamos En una En las cortadas Calaveras ¿Eh? Sí Ahí nos reuníamos Decía una cosa Los nueve Y la conoció María Guerrero ¿Eh? María Guerrero La conoció Sí, pero no Por cierto En Enriva Toda En Enriva Estuve con Taco La conocí El día Que venían Cuando vino Cuando vino Este García Lorca Cuando vino Estaba la comedia Ahí donde está El tribunal de faltas Ahora Ahí estaba El teatro comedia Viejo Entonces Era la niña boba Con este Con este Con Eva Franco Y Enrique Cerrado Entonces Vino ahí Estaba Magaña Estaba con ellos Ahí Yo no lo oía hablar Que se jugó Por eso digo Lo de la música Yo lo oía conversar Y le decían Que no se fuera Que no se fuera Que no se fuera Y él cuando Lo vio hablar Los actores No creyó Por eso Él volvió A ver Como marchaba Eso Y quedó asombrado Que en poco tiempo Este Los actores De argentinos Hablaban De la forma Como hablaban Y después Se fue Y se fue Casona Le decía Que no se fuera 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 Y se fuera ¿Qué tal era La doña La Membribe? ¿La Membribe? Y era una mujer Muy Muy seca Para los actores Muy seca Era una mujer Muy seca Muy no Quizás porque De haber sufrido mucho Cuando empezó Su carrera Porque No era muy Muy linda Muy buena moza Y era Ella cantaba Hacia cumpleaños Y esas cosas Entonces había una cosa Que hubo reforzo Capaz que el marido La tenía así De esa forma No era como La Chiru Que era más Más interesada La Chiru La conocí por Por Closa Closa que la presentó Y la La gente más o menos Mía de esa ¿No? Había una época Homero En que Había muchas cabezas De compañías Mujeres ¿No? Iba Franco Con una Sinjerman La Bárcena De Chantiz Sí Y anteriormente Hubo Otras actrices También Que desaparecieron Pero Lo que pasa Es que los autores Escribían mucho Para mujeres Escribían mucho Para mujeres Mucho Mucho Para mujeres Los autores Escribían todos Había todos los problemas De Castillo Escribió Dos o tres cosas Para mujeres Escribió La mala reputación Que es para hombres Pero es el problema De la mujer Después se escribió También Delicio Escribió La sala de las rodas Es el problema De la separación Del hijo Que aún Está en boga Todavía Eso ¿No? Entonces ¿Por qué no se hará Este Otra vez Es Esa cosa Nuestra Que son tan lindas Porque la gente Cree Que el Sainete Es el conventillo Y el italiano Hay Sainete De sociales Que se impulsan Hay Sainete Donde hay problemas Que el maestro No cobra Y no lo aumentan El sueldo En 1910 Ya atrás El problema De los inquilinos La lucha Con los inquilinos La lucha De los remedios Todo eso Es Sainete Que están escritos El viejo Huya El tipo Aquel que junta Dinero Dinero Y no es que por maldad Lo junta para los hijos Pero no A un hijo Le dice Nunca me Me diste un guardapolvo No me diste un cumpleaños No me diste nada Pero yo pensé Para dértelo cuando era grande Pero nunca me diste una ternura No me Juntó plata Que en 24 horas Lo funden Al viejo Usted recordó A Chas de Cruz ¿A quién? Chas de Cruz Chas de Cruz Ah, Chas de Cruz Sí, Chas de Cruz Para mí Fue un Gran propulsor Del cine argentino Yo lo conocí No era amigo Lo conocí Pero me parece Un poco injusto Porque Con los concursos Que él hacía Iba trayendo Mucha gente nueva Al cine Inclusive capitales Y él jamás Le pegaba Una película argentina Es decir Si le pegaba Le pegaba Contemplando Cómo se hacían Con los medios Que se hacían Porque también Hay que ver los medios Como se hacían ¿No? Uno habla, habla Pero a veces Había que ver No teníamos los medios No había No, no, no No, no No eran los americanos Acá se decía Con una cámara Y luego le ponían el colchón Y se volvían locos El sonido Y el sonido Además teníamos Una contra Cuando íbamos A hacer El prisionero de la tierra Que se estrenó No, no es el estreno No nos daban cine Y nos cobraron No sé cuánto Al menos Al empresario Y cobraban Para pasar La película En el cine ideal Y hubo que ir arriba A apretarlo al tipo Porque el tipo Le distorsionaba el sonido Para que no entendieran Para que de qué era Que la película No se entiende Entonces Tenía el tipo al lado Y le pasaban Un poco más ligero Y le pasaban Por favor Entonces entendían Es una lucha terrible Y me dijo Me estátima Con el relato Por los cines Por favor Pásenla gratis Pero pásenla Pásenla Así que Luchaba uno Con muchas cosas Las cámaras Contaban mucho dinero Entonces Este Se ponía plata Pero no tanto No había Fortuna para poner Fernando También Otro tipo Olvidado Fernando fundó Pampafil Pampafil Fue la La base De todas las grandes películas Con todos los premios Se fundió Hizo todas las mejores películas Que se pudo hacer Se lesionaron ahí Y sin embargo El mismo San Miguel Cuando hizo San Miguel Hizo la comida Que invitó periodistas Gente, actores Le puso cubiertos de plata Se llevaron los cubiertos de plata No puso más Todos eran cubiertos de plata Y desaparecieron Casi de una película Yo me acuerdo Un día Cuando decimos Que yo no me metí la cola Después empezó a ir mal Fue en los dos mil noches Y entonces Cabila Hizo cambiar de obra Y fue mal Entonces Y puso a ir mal Y había que Entonces Cayó Un señor Que lo mandaba a la reta Que tenía una obra Que se llamaba Roma Nosotros Estamos muy Ya mal Ya no No cobrábamos O sea Entonces Dice el doctor La reta Que vayan a la casa De la Junta Museora Que nos va a leer Una obra Que él La va a bancar Una obra que se llama Roma Sobre la catacumba Bueno Llegamos a la mañana Temprano A la 10 de la mañana Todos Cabilia Petróleo Verus Que se van Todos los que estaban De la compañía Y había Caja de partagasa Así Y whisky Agarraban los portagasa Y un muchacho Estaban en la mesa A fumar Los portagasa Y le daban la reta Esperando Que de repente Aparece La reta Con una guilatera Puesta así Una guilatera Y este Una borra en la cabeza Venía a leer el libro Cuando lo vimos No se ría Me decía que había Por Dios No se ría Que era el maestro La reta Pero la forma De la ropa Que tenía Era para reírse Bueno Yo me iba a hacer Empresa de esto Que se yo Cuanto Y le dejó esto A ver con mi secretario Que se yo Compró todo El teatro Adquiró Gente Pagó los sueldos Compró las entradas Y la gente No venía Con entradas regaladas No venía Pagó dos quincenas Y después al final Parece que me equivoqué Digo la verdad Homero ¿Qué papel? ¿Qué personaje Me hubiera gustado Interpretar Y no lo hizo? Lo que pasa Es que yo no No me Yo no me definí Porque Yo entro haciendo Trabajo de canales cómicos Trabajo alegre Y me llevaron A una tesitura Me encajaron A un asesino Una vez Y Está bien Y yo me sacaba Cuando hay asesinos Que había me buscado Por mi casa Que para qué asesino Él decía Yo no preguntaba más Que asesino me toca Siempre era un maldito Y a mí me gustaba No un papel Estar con una compañía Tener una compañía De un actor que trabajen Con gente joven Que son las que tienen Sangre fuego Y vida Y estar con ellos Y hacer Pero teatro argentino Quiero hacer Sainetes Y el deseo mío De la buena Con la edad que tengo Me gustaría hacer un teatrito Aunque sea No importa Donde Pero hacer Sainetes Pero usted lo cita A los actores Y uno tiene televisión Y el otro tiene esto Y el otro tiene otro Y el otro no le viene Otra vez una cosa así Y este Estaba solo en el escenario En las cuatro No aparecía nada Y uno que le ve a la red Y dije No, no va Aunque les pague No vienen Ellos quieren la televisión Y tienen la televisión Y tienen la televisión Bueno Creo que hay un problema Entre la vocación Y la fama Claro Porque pasa que cada papá Se quiere salvar con la criatura Ahora Ahora la mamá Dice Tengo un veneno Que tiene Hacen una gracia señor Ahora Todos quieren tener Un chico chiquitito Ya no esperan Que quiere descansar Ya no quieren Ya se va Los nenitos Como la garrafa Una criatura Entonces esas chicas ¿Qué van a hacer? ¿Qué será en el futuro? Sus factrices Van a ser una punta De chicas para casadas Como las modelos Ahí están Que no coman Que esto y lo otro Están ahí Yo tengo una nieta Digo Pero comé Por Dios No hagas caso Y no te va a llamar nadie Comé Lo que te pasa Te vas a morir Por eso Y ya se equivocan Y viene el manoseo Yo no sé Tendremos que hacer Una La asociación argentina De actores Tendría que hacer Una Una campaña Sobre esto Y los actores Que vengan A hacerse socios Que rindan A ver Muy bien Usted está acá No sale a la puerta De nadie Vos vas a estar Tres, cuatro años Tranquilamente Estás administrado Vos vas a estar acá Que se dio cuánto Pero no enseguida Entragar el carnet de actor Que vos sos actor Ya te vas con el carnet de actor Y después A los quince días Se va a trabajar Otra cosa Contar y sacar Las cuotas No sirve eso No sirve Antes Era muy difícil Uno entraba Al teatro Casi cuánto Y tenía que empezar De abajo A sacar la carta Buen día Buen día Buen día Buenas tardes Y esto Cuanto Y esperaba Y sabía que va a regresar En los amarrillos Y sabía que quedaba En los amarrillos Lo clavaba Es un vivir El teatro Porque toda la cuestión Como ahora Todo el mundo da Me da plata Para hacer teatro Me da plata Para hacer teatro Entonces Entonces Hacen teatro Cuando usted le da Dinero Pero ¿Quién se pone Y dice Vamos a hacer nosotros El teatro No viene Y bueno Mala suerte Es mi oficio Pero no lo hacen No lo hacen No los van a la cómoda Todos Y en el medio De la cómoda Hay diez actores Que les gusta Y hay un vivo Que hace todos los trámites Hay uno Que no sé dónde salió Que los guía Tenemos uno Que tiene una banca Bárbara Este tiene una banca Lo conoce a la gente Conoce al gobierno El otro conoce al otro Entonces Así no se puede trabajar En esa forma No se puede trabajar Hay que buscar Un grupo de actores Y decir Bueno Vamos a hacer esto Pero todos los días En el teatro A las tres de la tarde Enseñar Hasta las cinco o seis Y después La función verbú Y la función nocturna Estudiar en la casa A la noche Y en la semana O los quince días Y la obra no camina Poner otra obra Y poner otra obra Poner otra obra Y poner otra obra Homero ¿Cuándo sabe Un actor Que tiene que retirarse? Es que duele Mucho Dice ¿Eh? El actor No se retira nunca El actor Deja de actuar Pero sigue siendo actor En todas sus cosas En su vida Te estraliza el solo En su sueño Aun estando solo Sueña ¿Eh? Eso no es Para el balcón Así En mi casa En mi casa Temporada El teatro vacío Ahora Con este Si os daía Estar cosa Y escribo una cosa Y después la tiro Pero Sigo actuando Para mí El actor No tiene que retirarse Tiene que morir En el teatro Tiene que nacer En el teatro Hacer el amor En el teatro Tener los hijos En el teatro Y morirse En el teatro ¿Lo terminamos ahí? Gracias Creo que es un En el teatro Gracias por ver el video.